¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además, una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos sueldos, esos ingresos, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? No. Lo que le importa es lo material. Lo que le interesa es el dinero. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza.